El ritmo que distingue ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Este sujeto está loco! Y para que lo goces, César Blanco, Sergio Díaz y Diego Célis en el Gainán En el espacio oscuro de mi soledad Brotan y me lastiman todos tus recuerdos No sé de qué manera te puedo olvidar Te lloro y cada lágrima grita te quiero Estoy necesitando más, más, más Están presentes todos mis pensamientos Aunque me asusta diario la suel realidad Que no es esa a mi lado cuando despierto Tus besos y caricias de quién será Que me ha ido robando sus sentimientos Cada instante que pasa te trajo más Y aunque a veces a otros aún te quiero Al control de las mezclas Fermín DJ Único y original Uy, quiero bailar Estoy necesitando más, más, más Están presentes todos mis pensamientos Aunque me asusta diario la suel realidad Que no es esa a mi lado cuando despierto Tus besos y caricias de quién será Que me ha ido robando sus sentimientos Cada instante que pasa te trajo más Y aunque a veces a otros aún te quiero Y aunque a veces a otros aún te quiero Llegó la hora de decir adiós Llegó la hora de decir adiós Gracias.